Hola, soy el Pastor Josvin. En estas fiestas navideñas desearte de parte del Ministerio Simplemente Jóvenes, que tu hogar pueda reinar el Señor, que podamos hacer una fiesta muy diferente, una fiesta donde el Señor, Dios mismo, Jesús mismo pueda reinar tu hogar, que Dios pueda manifestarse, pueda sentarse a tu mesa y compartir con ustedes esa mesa bendecida, poder dar gracias a Dios con una familia unida, con tus vecinos, no sé, pero tú puedas hacer algo diferente en esta navidad, compartir con alguien que no tiene. Dios te bendiga de parte del Ministerio Simplemente Jóvenes, un fuerte abrazo, muchas bendiciones. Hola, ¿qué tal? Parte del Ministerio Simplemente Jóvenes y estamos a pocas semanas de esta gran navidad y te deseamos que la puedas pasar bien con tu familia, en unión de tus seres queridos y más que todo navidad, que puedas aceptar aquel regalo que Dios dio a cada uno de nosotros, ¿no? De poder aceptar a su hijo como tu rey, como tu salvador, que puedas compartir tal vez esta navidad con un necesitado, con una persona que necesita un compartir y que en esta navidad, que en esta navidad prospere y viva. Amor Gozo Cariño Confianza Unión Comparidad Tolerancia Armonía Paz Felicidad Amistad No, espero que� Siempre Belief W Belief peor amے Amor Amos Amos Gracias.